Aquí estoy injustamente preso en una celda La policía me está acusando, no entiendo de qué Dicen que los derechos humanos me van a ayudar Pero aquí yo no veo humanos, solo puros hijos de su perra Me están pateando los cojones, pateando los pies Me están ahogando dentro de la mierda, ahogando la fe Soy un saco de huesos destrozados, no puedo moverme Tengo el rostro desecho, ensangrentado, ya no puedo ni ver Son tantas las palizas que me han dado No siento el dolor Dolor es el que surge cuando pienso, pienso en mi mujer Dolor es no tener su mano fina, no tener su mano aquí Dolor, amor Mi cuerpo se está separando de mi mente Se quiere huir Mi mente que sueña y que huele muy, muy alto Me lleva hasta ti Me voy a convertir en un ave Convertir en un ave Mis alas están saliendo, mis plumas estoy moviendo Cruzar por los barrotes, volar al horizonte Me voy a convertir en un ave Llegar hasta ti Dolor, amor Donde está mi mujer 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 Dolor, amor Donde está mi mujer